Muchas veces cuando hablamos del tema de supervivencia, la gente acostumbra a decir que se requieren de materiales muy técnicos y demás. Y la verdad que no, es cuestión de inventiva, es cuestión de saber aprovechar lo que tenemos a nuestro alrededor, por ejemplo por casa. Y pueden ser desde algo tan tonto como un sacapuntas, una maquineta o una lupa. Algo tan simple como eso, si llego a un entorno y todo el material está muy húmedo o mojado, lo que decíamos de la madera es que externamente puede estar húmeda, pero al ser impermeable por dentro está seca. Una manera muy sencilla de sacar yesca es usando esta maquineta. Una yesca muy finita y sacada del centro de la rama, con lo cual está seca. Una vez tenemos ya la yesca, ahora lo que creemos será la lupa. Lupas hay de diferentes tipos. A mí la que más me gusta es la tipo fresnel porque es plástica y no se rompe. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, la bajaremos, haremos pasar los rayos de sol a través de la lupa y buscaremos el punto más pequeñito, ahí ya vemos el humo como va saliendo, el punto más pequeñito para que se concentre al máximo esa luz solar. Y con algo tan simple como una maquineta, una pequeña lupa y una buena yesca, con un poco de paciencia ya tenemos fuego. ¡Gracias!